Sabíamos que había listas negras, siempre lo subimos, lo supimos aunque las negaban, pero realmente es un impacto verlo, verlo escrito, ¿no? Es un impacto, sí. En realidad en esa época ser joven ya era algo sospechoso y bueno, algunos teníamos posibilidades de acceder a los medios de comunicación y hablábamos pidiendo libertad de expresión y de la necesidad de recuperar el Estado de Derecho y bueno, todo eso parece que era muy subversivo, pero yo no te puedo decir por qué estamos prohibidos, porque eso sería darles una razón, en realidad nosotros no sabemos porque ellos nunca lo reconocieron. Esto es algo que a mí se me ocurre, que lo que decíamos no era tan importante, sino la repercusión que podía tener. Lo que era claro es que había un plan de exterminio y en una etapa en que el pueblo había tenido un alto grado de organización, había llegado a un alto grado de organización en los sindicatos, en los teatros, en las ONGs, en los clubes de barrio, porque había salidas democráticas, había posibilidades de elecciones muy pronto, antes del golpe, estábamos muy próximos cuando el golpe a otras elecciones. Era simplemente defender con garras y uñas unos privilegios también inexplicables e injustificables. Algunos productores me dijeron, mira Paquito, no te... Por ahí me dicen, me llamo Alberto, pero me llaman Paquito. Mira Paquito, no te podemos poner porque estás prohibido, estás en las listas. O sea que nosotros sabíamos que eso existía. Y después yo estaba en una cooperativa de teatro y había, como contó Marta Bianchi y Brandón y otros... Había localidades, llegabas a Tucumán y no te dejaban trabajar. Ya era claro que había listas. Y después, bueno, ya cercado por hambre y además con cuestiones muy amenazantes, como bombas a colegas, etcétera, etcétera, bueno, uno optó por el exilio. Yo tuve una amenaza en el 74 y que me fuera, porque si no sería ejecutada en el lugar donde se me encuentre. Muy lejos de eso, no me fui en ese momento. Me quedé y filmé la Raulito. Y el año siguiente hice piel naranja, o sea que yo seguí trabajando aquí. En el año 76 recién, sí, ahí tuve miedo. Pero si pensar y tener un... y ser afín a un partido político, si eso es un delito, será por eso entonces. Pero para mí eso no es el delito. Es más, mi nombre verdadero no estaba prohibido. El que estaba prohibido era Marina Ross. O sea que lo que no querían era que esta persona conocida y que por ahí seguía la gente, dijera ciertas cosas que no les convenían a ellos. Lo primero que se ataca siempre en una dictadura es la cultura. Es a la gente que puede pensar algo y darle herramientas a los otros para que piensen también. Eso es lo primero que se censura. Gracias. 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 Gracias.